El Día Mundial del Reciclador Base recuerda la masacre de 1992 en Colombia, donde 11 recicladores fueron asesinados. A 24 años de la gran tragedia, los recolectores luchan por tener apoyo. En esta ocasión, la Municipalidad de Maipú les entregó un reconocimiento por sus labores. Felicitarlos en este día e instarlos a seguir renovando nuestro compromiso con una política comunal permanente de reciclaje. Nosotros tenemos un compromiso como municipio y queremos seguir creciendo, queremos llegar con mucho más reciclaje a los barrios. Ese es nuestro compromiso, así que estamos comprometidos este año para seguir creciendo mucho más de lo que hemos hecho durante los años anteriores. Así que tenemos un futuro importante en esta materia y por lo tanto la invitación es seguir trabajando junto a la Dirección de Aseo de Ornato, al Departamento de Medio Ambiente y especialmente a las organizaciones de recicladores. Existen cuatro agrupaciones establecidas que se dedican a recolectar y separar los residuos sólidos para el reciclaje. Estos son los maipusinos, los fénix, los luchadores y las hormiguitas, quienes obtienen sus ingresos de la venta y reutilización de los materiales. Bueno, nosotros tenemos los puntos de acopio que son los fines de semana, sábado y domingo, donde posteriormente se hace una entrega de un volante el día jueves para informar a la gente que vamos a estar ese fin de semana en un lugar específico, a una hora específica. Que muchas veces, como digo, sale un colchón que está en perfecto estado, que lo cambiaron solamente por cambiar una cama más grande y que a un colchón nuevo lo puedo reutilizar una persona que tiene menos recursos. Los recolectores operan los fines de semana y avisan durante la semana el sector que visitarán. Esta puede ser una gran ayuda para quien desea hacer una limpieza en su hogar, así que esté muy atento y coopere con los recicladores base de maipú.